Segunda edición, segunda edición. Diez de la mañana con cincuenta minutos, seguimos en vivo en Impulso Ciudad, la mañana de la noventa punto cinco, y como lo habíamos anticipado, tenemos invitados aquí en los estudios de Ciudad FM, está con nosotros el actual intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, candidato a su reelección por la lista tres cientos del Frente Cambio Mendoza, acompañado de el diputado de por el Parla Sur, licenciado Gabriel Fidel, que va a ser uno de los disertantes del Encuentro Regional para el Trazado de Nuevas Políticas Económicas del Oasis Este de Mendoza, actividad que se va a realizar en minutos nada más, en Sausta Faustina House, allí en la calle Primavera, en el límite, entre Rivadavia y Junín. Miguel, Gabriel, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la radio. Hola Iván, buenos días. Buenos días, un gusto estar aquí. Bueno, aprovecho y lo saludo primero al licenciado, que nos ha venido a visitar. Bueno, acompañando a... Sí, yo creo que la oportunidad es que me lo aproveché a Gabriel, que a mí me tiene más seguido. Sí, bastante seguido, Miguel. Bien, les decía, el diputado por Parla Sur, el licenciado Gabriel Fidel, será uno de los disertantes del Encuentro Regional para el Trazado de Nuevas Políticas Económicas del Oasis Este, una actividad que se va a realizar en minutos nada más, en Sausta Faustina House, y me imagino, va a ser una actividad para debatir un poco el futuro de la viticultura, que nos sona este. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, de la viticultura y mucho más, porque hemos hecho una actividad, yo creo, muy importante, un taller de trabajo, ¿no? Porque va a ser más que una charla, donde vamos a... traemos un economista, un profesor, un economista, profesor de la universidad, Rodrigo González, que él va a hablar, le va a mostrar un poco a los asistentes dónde está Mendoza, qué ha pasado, va a haber una radiografía muy intensiva de la economía de Mendoza, va a estar el diputado nacional Luis Borsani, que va a hacer un poco más de foco en la viticultura, y yo voy a tratar, más allá de que soy parlamentario del Mercosur, y que me toca representar a los mendocinos en el Mercosur, yo me dedico mucho a los temas internacionales, soy profesor de economía, los temas de economía internacional, entonces lo que vamos a hacer es hablar de la producción de todo lo que se puede hacer en el este, en Rivadavia en particular, pero en el este en general, y también de ver las oportunidades que hay en el mundo, ¿no? Porque... Para exportar nuestros productos. Claro, porque nosotros, justamente, un poco lo que Miguel Ronco está liderando y nos pidió, y también Mario Obed, que aspiramos a que, no solamente que Miguel siga gobernando bien Rivadavia como lo está haciendo, sino también poder tener a Rodolfo Suárez en la gobernación, acompañado por Mario Obed, es muy importante como mensaje, hoy, tenerlo Mario Obed, de candidato a vicegobernador, por todo lo que Mario implica, un intendente muy importante, que ha trabajado muy bien Junín, que conoce la producción, quizás como ningún otro intendente, digo, hoy candidato lo puede llevar. Fíjate esto de que dos intendentes llevamos de candidato, entonces, todo esto, nosotros que decimos, se viene una gran etapa hoy, después de tener el Estado ordenado, como lo hizo Alfredo Cornejo, porque si el Estado no está en orden, si se malgasta la plata, si no podés ni pagar los sueldos del empleo público, y si se aumenta, digo, si no hay un buen gasto del público, sobre todo para el que pague impuesto, que mire, y dice, bueno, ¿cómo gastan los políticos? ¿Cómo gasta el Estado? Entonces, si no tenés un Estado ordenado, ¿cómo le vas vos a decir a la actividad privada, a los trabajadores, a los jóvenes, que vos podés liderar ese desarrollo? Entonces, con esto que se ha logrado, hoy nosotros vamos a una etapa muy fuerte de lo que significa el desarrollo de Mendoza, que ahora podemos hablar un poco de cuáles son esos ejes. Y la verdad que la actividad de hoy, precisamente, tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que nosotros somos, lo que somos capaces de producir, lo que hemos hecho siempre, y las nuevas oportunidades que hoy se ven, y después, ¿cómo nosotros podemos exportar más? Porque, digo, es muy bueno vender en el mercado interno, pero también es muy bueno ampliar la cantidad de mercados en el mundo donde vos podés vender. Entonces, vamos a hablar de todas esas cosas en una jornada que yo creo que va a ser muy importante y que nos va a dar las bases para lo que va a ser el trabajo de los próximos años. ¿Cuáles son los dos ejes que planteabas? No, bueno, nosotros estábamos hablando, a ver, agroindustria y vitivinicultura como eje fundamentales, importantes, junto con el tema energético. Hoy, nosotros estamos mirando con mucha fuerza lo que es petróleo y gas, por supuesto, todo lo que significa, lo que nos puede dar lo que es la lengua norte, la parte norte de Vaca Muerta, que está dentro de la provincia de Mendoza, las energías limpias, todo lo que se puede hacer con el tema de energías renovables, todo lo que tiene que ver con la matriz energética en general, ¿no? Y esta complementación de energías, y también el tema del turismo, que también lo vemos como algo muy importante, podemos también hablar de eso, de cómo nosotros vemos cuál es la identidad que tiene que tener el turismo para crecer en la zona, pero después lo que tiene que ver con las cadenas de proveedores, porque toda industria arrastra proveedores, y la verdad que en ese sentido, toda la parte industrial, metalmecánica, lo que son la economía de conocimiento, las TICs, todo esto, todo este entramado es lo que nosotros vemos que puede hacer de esto una economía pujante, y sobre todo lo que lo más nos importa es el tema de las oportunidades para los jóvenes, porque los chicos tienen que tener oportunidades, ya sea de trabajar en empresas, o de arrancar con sus nuevos emprendimientos, y de eso se trata, digo, de eso trata Mendoza, por eso es tan importante gobernar en Mendoza. Hablando de oportunidades para jóvenes, lo que también se debe trabajar es en la capacitación de los jóvenes, en las nuevas habilidades que requiere hoy el mercado, porque hoy el mundo está exigiendo otro tipo de carreras, quizás hace 20, 30 años ni siquiera existían. Bueno, hoy antes de venir, has dado una tecla, porque antes de venir acá estábamos trabajando en el despacho de Miguel, y justamente uno de los temas que tocamos fue el tema educativo. Este proyecto maravilloso que tiene el intendente de cómo va a transformar, de muchas cosas que quiere hacer, entre otras de aumentar la cantidad de oportunidades que puedan tener los jóvenes, complementándose inclusive con Junín y con la zona para que haya más carreras, que los chicos no se vayan, y darle las habilidades y las capacidades que necesitan los jóvenes para por hoy trabajar, porque vos siempre corres el riesgo de que crezcan, a ver, viste este tema de los empleos del futuro. Vos hoy no sabés cuáles son los empleos del futuro, pero sí sabés cuáles son las capacidades que hay que tener para poder enfrentarlos. Entonces nosotros no sabemos cuál va a ser, sabemos que hay actividades que van a ser, la gente siempre va a comer, siempre va a haber la industria de alimentos, siempre vamos a poder producir alimentos, siempre vamos a poder hacer un montón de cosas, pero las otras cosas que podemos hacer, ¿por qué, esta es la clave, por qué pensar que el este no puede ser centro de otras cosas que hasta ahora no hacía? Si el mundo va cambiando y te va, la tecnología te va abriendo oportunidades, ¿por qué vos no podés hoy hacer desde acá algo que antes no se hacía? Entonces también esto es tener visión estratégica y visión de futuro, y nosotros en ese sentido, bueno, tenemos un equipo que es federal, o sea, nosotros trabajamos para toda la provincia, no es que trabajamos compartimentadamente, o sea, nosotros trabajamos con Miguel, trabajamos con Mario, ahora tenemos mucha expectativa con la llegada de Raúl Rufail a San Martín, nosotros sentimos que este equipo, nuestro, que integramos nosotros, mujeres y hombres, que le pueden dar mucho a la provincia, bueno, por eso estoy acá acompañándolo hoy a Miguel, y con mucho entusiasmo, porque antes le decía un colega tuyo, Miguel es una persona muy querida, no solo en Rivadavia, es muy querida fuera de Rivadavia, nosotros es alguien que ha cosechado muchas amistades, mucho afecto de muchos amigos y amigas, entonces, por eso también las ganas de venir a trabajar con él. ¿Alguna vez dijo el gobernador Cornejo que el intendente que más le pedía todo el tiempo era Miguel Ronco? ¿Lo dijo alguna vez en alguna entrevista? Por eso se queda Ronco, tanto por eso. ¿Vos sabés que el dicho dice que el niño que no llora no mama? Claro. Bueno, aprovechamos y lo saludamos nuevamente al intendente Miguel Ronco, bueno, visita de lujo, hoy va a haber en Rivadavia disertantes muy importantes. Sí, sí, por supuesto. Bueno, digo Rivadavia, pero no sé si Rivadavia o Junín, Sauta Faustina está en el límite. Los de Junín dicen que es de Junín, Mario Abed dice que es de Junín, usted dice que es de Rivadavia, la casa de Graciela Reta. Mario siempre por su tamaño es atropellador, quiere ganar territorio a toda costa, pero bueno. Es difícil, pero es malo. Es jodido. Pero bueno, que mira, en este caso yo creo que las diferencias no existen. Lo hablábamos recién en otra emisora y siempre decimos que el límite es geográfico para poder trabajar, desarrollarlo, a lo mejor para cobrar los impuestos, para llegar al vecino uno u otro departamento. Pero los límites no te separan, te unen. Cuando vos trabajás en equipo y a veces hasta que no debe importar el color político inclusive, ¿no? Que nos pasó y nos pasó muy feo cuando Jiménez dijo que a él no le interesaba la doble vía, que Rivadavia tenía ingresos suficientes, que no le hacía falta. La verdad que a los rivadienses los cayó muy mal, ¿no? Porque Rivadavia no necesita solamente tener un buen ingreso, sino que necesitamos comunicarnos con Junín y Junín con San Martín y viceversa. Él tendría que haber pensado por la gente que mueve la producción, no solamente por los que vivimos en Rivadavia. Cuando los pueblos quieren crecer, tienen que tener buenas vías de comunicación. Si no, no existe el transporte, no podemos negociar, no podemos transferir, no podemos trasladarlos y bueno, más allá de todo eso, las vías de comunicación son muy importantes. Acordémonos que cuando el ferrocarril se cayó, cuando se abandonó el ferrocarril, muchos pueblos también dejaron de crecer y muchos pueblos los pasaron a ser fantasmas. Hoy nosotros no queremos que nos pase con Rivadavia. Rivadavia tiene una población de más de 60.000 habitantes, por no decirte cerca de los 70.000, y no es poco el número ese como para decir que no necesitamos una buena vía de acceso. Nosotros necesitamos vías de accesos importantes para Rivadavia y necesitamos rutas provinciales que nos circunden para poder comunicarnos con el sur también. ¿Si Suárez es gobernador, va a continuar con este proyecto? Si Suárez es gobernador, va a continuar con esto y con todos los proyectos iniciados que tiene Alfredo Cornejo desde su comienzo, ¿no? Porque esa es la idea, que el gobierno que venga transfiera lo que se está haciendo bien y lo que ha quedado por hacer. Y nosotros con Mario, te imaginas, a la cabeza siendo vicegobernador, pues más vamos a empujar, más le vamos a pedir. Y yo, Raúl Lufeil, que ha sido electo intendente de San Martín, que ni bien asuma, va también a trabajar para que este proyecto sea loable. ¿Por qué? Porque también lo ve Raúl como una buena vía de acceso y una buena comunicación intercomercial entre los tres pueblos que tenemos, ¿no? Así que creo que va a ser un proyecto que va a ser loable y va a ser realizable. Hablando de proyectos, Miguel, ayer estuvieron en un taller participativo para ir definiendo cómo va a ser el parque central de Rivadavia, que va a estar ubicado en toda la zona del ex ferrocarril. Bueno, hoy justamente a Gabriel le armamos esa maqueta arriba de la mesa del salón de acuerdo, le mostré cuál era el proyecto del parque central, la verdad que ya lo va a comentar él, pero se ha quedado encantado con ese proyecto porque es como él dice, es un antes y un después para Rivadavia. Un proyecto ambicioso, hermoso, donde varios departamentos quisieran tener un espacio como ese para poderlo desarrollar. No todos tienen esa infraestructura como para poder desarrollar un parque central enclavado en el corazón de Rivadavia. Y con eso, como si fuese poco, poderlo comunicar con la doble vía de la que estamos hablando en este momento, ¿no? Y la futura terminal. Bueno, ahí donde va a ir la futura terminal, donde va a ir un paseo de compra, donde van a ir pistas de salud, pistas de atletismo, un auditorio para que la gente vaya a escuchar a los distintos artistas. Un museo para niños, pensamos hacer, que nunca se ha hablado de tener un museo para chicos, donde vean las bicicletas antiguas, los carritos antiguos, los autitos de chapa que se construían. En fin, todos aquellos juegos infantiles que usábamos nosotros en nuestra época y que hoy se han perdido por la tecnología o por la modernización de otros elementos que se usan para tener ese tipo de juegos. Otras novedades que estaba observando en sus redes sociales, Miguel, es que una familia va a donar un terreno para que finalmente calle San Martín llegue hasta Sarmiento. Algo que está muy cerca en el centro, que nunca se hizo. Sí, la calle San Martín. Y para ir a la escuela normal le debe quedar todo de una vuelta, ahora va a ser más sencillo. Bueno, mira, todo este tipo de aperturas de calles hacen el progreso de un pueblo. La verdad que justamente es un establecimiento vitivinícola, una bodega que data de muchos años, la cual se había conseguido la expropiación de esa bodega, pero que en lo particular a mí me hace un poco de cosquilla usar la palabra expropiación. No me gusta. Me gusta más el acuerdo, me gusta más el intercambio, la donación, el entendimiento que podemos tener entre las partes, porque expropiar para mí es una violación a la propiedad privada. Y cuando hemos trabajado esto de hace un año, que venimos trabajándolo con la familia Aranzulia, hasta que acordamos, porque vos sabes muy bien, Iván, que cuando vos haces una expropiación más allá de la violación a la propiedad, también tenés que pagarlo ese terreno. Tiene su costo. En un principio es el avalúo para tomar la posesión, pero después viene el arreglo que se hace a través del avalúo por una persona especializada del Estado, le da un avalúo prácticamente real, y ese importe después hay que abonárselo al titular. En este caso no va a haber pago ninguno. Hemos cambiado la donación por algunos arreglos y unas mejoras que vamos a hacer ni bien se haga la apertura de esa calle. Por supuesto, vamos a tener que gastar mucho dinero en demoler una bodega vieja, en hacer las instalaciones de la urbanización, en hacerle un garage a ellos, que nos han pedido, y bueno, mejorar eso significa un importe X que tal vez sea mucho menor que el pago que hay que hacer por esa propiedad. Pero lo más importante de esto es que abrimos una arteria que estaba incomunicado con una escuela que lleva más de 3.000 alumnos y que necesitamos comunicarla porque se nos había puesto muy malo el ingreso y el egreso. Sí, la circulación aérea constructiva. A la salida del horario escolar. Abrir esta arteria a nosotros lo simplifica muchísimo la circulación vehicular. Así que logramos firmar ese convenio y dentro de 10 días ya podemos tomar posesión. Bien, Miguel, nos ha dejado aquí en la radio la revista del Frente Cambio en Mendoza con un repaso de lo que han sido sus cuatro años como intendente de Río Davi y también las propuestas para otros cuatro años más. Antes del cierre de la nota quería consultarle, Miguel, cómo está viviendo estos últimos días de campaña porque el viernes es la veda electoral, así que quedan tres, cuatro días de campaña, cómo los está viviendo y preguntarle si va a ser algún acto de cierre o cómo va a terminar su campaña. Mira, hemos vivido una campaña nosotros muy tranquila, muy autera, nada más que carteles de publicidad, no hemos querido gastar mucho y tampoco nos parece justo hacer un gasto a veces innecesario, pero muy bien, muy tranquila, muy cómoda, mostrando nuestras obras, inaugurando muchas obras que no habíamos alcanzado a inaugurar y otras tantas que nos quedaron en el intintero por la veda que teníamos en las inauguraciones. Y bueno, en la recta final ya nosotros proponiendo todo lo que hemos hecho durante 20 años, lo que hice yo en mis últimos tres años y medio, lo que quiero hacer en el futuro. Y con eso creo que es suficiente, la gente lo ha entendido y bueno, va a elegir entre estas cosas y a lo mejor las propuestas del adversario político más cercano que tenemos. Pero nosotros tranquilos porque creo que hemos hecho las cosas bien y en eso que hemos hecho tantas obras y las cosas que la gente requería y sobre todo lo federal que hemos sido porque le hemos llevado muchas obras a los distritos, como asfalto, como cloaca, como agua, como luminarias, como mejoras urbanísticas, como se hizo en el barrio Lencina. Y todas estas cosas la gente la ha visto muy bien porque el objetivo principal nuestro es que la gente se quede en la zona rural, en la zona de trabajo, en la zona de la producción, donde nosotros vivimos todos los días gracias a esa gente que trabaja y como yo siempre digo en el buen sentido de la palabra, pone el culo al norte todos los días, recibiendo calor, frío, inclemencias del tiempo y es la que a nosotros nos da el sustento para que podamos vivir todos los días. Los que vivimos en las grandes ciudades a veces no nos damos cuenta del sacrificio que hace la gente en la zona rural y apuntamos justamente a eso. Yo que vengo de familia rural, que me he criado en la zona rural, que conozco todas estas cosas y bueno, también tengo mi corazón puesto en esos lugares y he tratado de reivindicar y que esa gente tenga los mismos servicios que tenemos nosotros en la zona de Ciudadanos. ¿Va a ser un acto de cierre? Vamos a ser un cierre también muy autero, vamos a ser una caminata nada más que por el centro, como la hemos hecho en estas últimas tres gestiones o tres campañas que hemos tenido. Simplemente nos vamos a juntar los militantes, la gente del centro que nos quiera acompañar, amigos que quieran caminar junto con nosotros y recorrer seis o siete cuadras en el centro, como cerrando la campaña, terminando a lo mejor en la Plaza Central Bernardino-Rioavia, pues ahí saludarnos, aplaudirlos y a descansar para que el día domingo podamos salir a trabajar tranquilos y hacer una buena elección. Gracias, Miguel. Gracias a vos por invitarlo, Iván. Bien, y despedimos también a Gabriel Fidel, entonces, me imagino ya preparado para lo que va a ser este encuentro, esta jornada, que va a comenzar en minutos nada más, allí en Sauta Faustina House. Sí, exacto. Bueno, vamos a trabajar ahora un rato largo, vamos a trabajar con la gente, ni de vuelta, me parece que hemos venido no a hablar, sino a dialogar, porque las ideas se construyen dialogando y a eso hemos venido, así que bueno, contento de estar acá, contento de acompañar a Miguel, con mucho entusiasmo y también pidiéndole a la gente que nos acompañe, que acompañe a Rodolfo Suárez, a Mario Abed en la provincia, a Miguel y a nuestros candidatos a intendentes, nosotros somos un equipo provincial, no hay que dejarse engañar, el domingo se vota por Mendoza, por gobernador y vice y por intendente, por legisladores provinciales, se vota por Mendoza. Entonces, en esto no hay que dejarse engañar, porque te respetan, y esto yo puedo dar un montón de ejemplos desde el año 83, por lo menos creo que tengo yo memoria, cuando en Buenos Aires te respetan, si vos gobernás bien tu provincia, si tenés la cuenta ordenada, y si no vas a mendigar para poder pagar sueldo. Ya sabemos cómo había quedado Mendoza en el 2015, hoy Mendoza está mucho mejor, está ordenada, tenemos buenos intendentes, tenemos un buen equipo, que trabajamos para toda la provincia, con una visión federal, así que en ese sentido y en positivo, ojalá que la gente nos acompañe, que acompañe el Frente Cambia Mendoza, que acompaña Miguel Ronco en Rivadavia, y por supuesto que el 29 queremos ganar, pero el 30 de la mañana nos vamos a levantar todos los mendocinos y las mendocinas para trabajar en conjunto, la gente de Rivadavia, de Junín, de San Martín, y de toda la provincia de Santa Rosa, nos levantaremos todos juntos para trabajar como provincia, porque, ¿sabes qué? Ya eso queda demostrado, lo único que nos da resultado a los mendocinos es trabajar bien y entre nosotros, y ¿sabes qué? Si hacemos las cosas bien, los demás nos van a respetar. Muchas gracias. La palabra del licenciado Gabriel Fidel, legislativo del Parlasur, que va a estar en este encuentro que comienza en minutos nada más, allí en Santa Fautina House, en la casa de Graciela Reta, la enóloga Graciela Reta, allí estaremos para escuchar y debatir acerca de cuáles son... Yo trabajé en el pasado, fuimos compañeros de trabajo en Graciela, así que me va a dar mucha alegría. Se van a reencontrar en Bodega Titarelli. Claro, yo también trabajé en Titarelli y, bueno, trabajamos con ella y con todas... Bueno, eran todos de Rivadavia ahí, así que tengo una parte de mi vida, fue acá también en Rivadavia, así que, bueno, contento de estar acá. Gran enóloga Graciela. La verdad es genial, yo aprendí mucho de ella, es una maestra no solamente en los cortes, hace muy buenos vinos, bueno, y aparte a veces me toca ir a degustaciones, a catas, y trato de sentarme al lado de ella porque aprendo, así que una maestra. Vos no has probado los vinos míos, por eso hablás bien de la Graciela, claro. Y bueno, tú lo has probado porque le he hecho llegar, no te ofenda, pero para el intendente te prefiero vos, ahora para los vinos la prefiero a Graciela. Bueno, y esperamos la cobertura de FM Ciudad, ¿no? Para allá vamos, al encuentro regional para el trazado de nuevas políticas económicas del Oasis Este de Mendoza, vamos a estar escuchando cuáles son los desafíos que tiene la zona este para el futuro. Hacemos una pausa y seguimos en la mañana de Impulso Ciudad. Gracias, Iván.